y buenas tardes a todos mis amigos cómo están esta vez les voy a hacer unos buñuelos porque tengo como ando con mucho entojo de buñuelos y para esto yo ya he preparado previamente dos tazas de harina les voy a poner los ingredientes enseguida también ya tengo aquí un plato con azúcar y canela tengo también la charola ya preparada con papel para que todo el aceite se nos quede aquí vamos a sacar el molde lo vamos a escurrir en esta papel que ya tengo listo para que no se nos vaya a cocinar la masa después se pasa a la masa que ya preparé bueno ahora ya que lo tenemos aquí dentro de la masa porque está preparada lo vamos a sacudir un poquito y lo vamos a traer aquí solito se va a soltar ustedes se tienen que preocupar solamente como que le dan una vuelta como pueden ver regreso esto a que esté caliente porque el molde siempre debe estar caliente yo tengo este pico ustedes pueden agarrar cualquier cosa que tengan un tenedor para voltearnos esta es la forma que se va a hacer y acá este siempre debe permanecer caliente ok entonces éste ya está lo sacamos lo vamos a poner aquí a escurrir vamos a hacer el otro escurrimos el aceite en el papel se pasa a la masa se quita el exceso y se trae al aceite nuevamente ven solo se despega ahora que ya terminamos los puñuelos vamos a mezclar azúcar y canela si les gustan el azúcar y canela le pueden poner así o si no se los comen así como esta porque no se les gustan los puñuelos porque total como los ingredientes llevan ya un poquito de sal y azúcar ya los ingredientes les van a aparecer en la pantalla en un momentito bueno listo ahora vamos a poner aquí con cuidado porque es que son delicados son delgaditos llenamos de canelita y azúcar les quitamos el exceso y se van acomodando aquí bueno ya terminé de ponerles la canela y el azúcar ahorita les voy a poner un plástico porque estos puñuelos se los voy a regalar a mi vecina ahora le voy a dar la sorpresa a mi vecina ella no sabe que se los estoy llevando así que muchas gracias por haber visto este vídeo les van a aparecer los ingredientes en la pantalla háganle una screenshot una captura y listo ya vengo chau